Buenos días, hoy amanecimos en un lugar súper, súper bonito. Aquí en Reserva Patrocinio El Palmar, Quetzaltenango. Estamos súper relajados, escuchando todos los pajaritos. Esta es una torre de observación de aves, a donde sólo pueden ingresar los huéspedes. Hoy vamos a hacer varias actividades, vamos a ir a desayunar ahorita y les vamos a seguir enseñando este lugar tan bonito. ¡Hora de comer! ¿Miren qué bonito el desayuno? ¡Avenita! Y nos van a traer los huevitos con tomate y cebolla. ¡Ay, qué rico! ¿Tienes hambre? Sí, un montón. Les quiero mostrar el volcán Santiago en plena erupción y el volcán Santa María que está ahí atrás. Vamos a hacer canopy ahora aquí en la finca Patrocinio. Son cuatro cables que miden en total 750 metros. ¿Estás nerviosa? No, yo soy una experta en ganas. Sí, pues, ¿estás lista? Estoy lista. Vamos. Pescadito a la plancha con mantequilla y ajo. Y el mío es Coyote de Ayaki, con esta hermosa vista. Les vamos a enseñar nuestra hermosa habitación. Vamos. Miren, aquí hay una salita. Imagínense aquí tomando una tacita de café en la mañanita con esta hermosa vista. Tenemos una hamaca para descansar un ratito y echarnos una siesta. Un pestañazo. Un pestañazo. Y ahora vamos a pasar a nuestra habitación. Qué bonita. Tenemos esta cama king size y también otra camita, editorial, por si se quiere venir otra persona extra. Un maltercio ahí. Y mira, el baño también bastante amplio. Eso. Está muy romántico. De verdad. Sí. De verdad que nuestra estadía ha estado excelente. Algo que me gusta muchísimo, muchísimo de este lugar es que se preocupan por la conservación del medio ambiente. Y de una vez los invitamos a que se suscriban a nuestro canal porque siempre vamos a estar subiendo contenido de viajes por Guate. Es súper increíble. Y que nos sigan en nuestras redes sociales como JulesGhost y Wofo8. Así es. La Fica Patrocinio cuenta con cuatro caballerías. Tiene diferentes cultivos, macadamia, café, rapotán, mangostán, cacao, banano, plátano. Muchísimos. Sí, varios cultivos. Es la manera de sostener la empresa. El sueño pues es que el turismo se supere y que los cultivos estén relacionados con el turismo para los tours de los visitantes. Aparte de ello, pues el proceso que hace, como ya vieron ahí la macadamia, como es lo que se clasifica dentro de esta conchita está la mera, no es el quernos. Vamos a ver las plantaciones. El es Don Paulino, él va a ser nuestro guía aquí en las plantaciones. Aquí pues estamos con lo que es nuestro cultivo de macadamia. Ahí pueden ver ustedes la planta está muy bonita, que tiene la carga ahí completa de frutos. Está en el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, nuestras cosechas de aguacate. Venimos a las plantaciones de cacao. Mire que verdes sí nunca había visto. Nunca había visto. Verdes, verdes, ¿no? Sí, está en proceso de crecimiento. Las rojas, como aquellas. Eso sí había visto. Sí, aquí están las dos variedades. Ajá, guau. Está madura porque está amarillo o amarillo. Ah, esta ya está madura. Sí, ya está madura. Pero las rojas no son las que son maduras. No, no, las rojas se ponen algo rojo oscuro cuando están maduras. Bueno, ahí están las semillas. Voy a poner yo aquí en el centro. Vamos a agarrar momentos. Sí, sí. Estamos aquí en una caminata nocturna para buscar animales. En su hábitat. Queremos encontrar una ranita que nos dijeron que son muy bonitas. Pues a ver si tenemos suerte en encontrarlas. Sí, ya les contamos. Vamos. ¡Qué hermosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¡Gravete! ¡Me brinca en la cara! ¡No! ¡No hay nada! ¡Ok! ¡Me está metiendo! ¡Me está metiendo! ¡No brinca! ¡Qué nervio! ¡Siento ahí! ¡Buenos días! Estamos en el mirador de reserva Patrocinio. Estamos esperando a que despeje un poco. Caminamos aproximadamente 40 minutos. Nos despertamos a las 5 de la mañana supuestamente. ¿Ustedes quieren venir a acampar? Esta es una de las áreas donde pueden hacerlo. Nos vamos a meter a la Guapueta. ¡Demasiada emoción! ¡Frio! Pero está rica. A ver en cuánto tiempo se mete Guapueta. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué frío! Solo a verte me va frío. ¡Qué ríos! ¡Ay no! ¡Cómo podés! ¡Sientan mi frío, por favor! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Ay no! ¡Tres! ¡Esto me sé! Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales. ¡Dos! ¡Esto me sé! Gracias por ver el video.